Bienvenidos a un nuevo video, el primero del 2020 y espero que este año esté cargado de muchas aventuras y viajes para cada uno de ustedes Hoy me vine a conocer un lugar en el Cerro de la Muerte que se llama Mosqueritos Así que vengan a conocer con nosotros este lugar donde se puede disfrutar de caballos, de aventura, incluso venir a acampar a muy bajo costo y muy cerca de la capital A tan solo 58 kilómetros de San José y tomando la carretera del Cerro de la Muerte, pasando por el primer restaurante Chespiritos Nos encontramos con la entrada del refugio ecológico Mosqueritos Tenga en cuenta que después del rótulo la calle es solo de bajada y no está asfaltada en su totalidad Aún así cualquier tipo de vehículo entra sin problema Una vez finalizado el camino encontrará la casetilla de entrada y los ranchos para pasar el día Cuenta con ranchos frente al lago, área de picnic, caballos, botes con remo y senderos que se pueden usar por lo que paga por entrar Si quiere pasar el día la entrada cuesta 3 mil colones y si desea acampar le cuesta 5 mil colones por persona Mosqueritos se encuentra en el propio Cerro de la Muerte por lo que cuenta con abundante vegetación por donde quiera ver Aunque el clima esté completamente despejado y soleado les recomiendo llevar un abrigo para que se protejan de las olas de frío que pueden entrar en la sombra No olvide también para su día de picnic o si va a acampar a la propiedad llevar repelente y bloqueador para evitar malos ratos Si va a acampar puede esperar a que uno de los ranchos se desocupe para que en la noche pueda utilizarlo y refugiarse por si llueve o calentarse haciendo una fogata El lago cuenta con botes de uso gratuito y es perfecto para disfrutar de un picnic frente a él En la propiedad hay diversos espacios para que usted seleccione un lugar donde disfrutar de la vista El refugio cuenta con varios senderos que puede aprovechar para desconectarse por un rato y relajarse con el sonido del bosque en el que se adentra Debe saber que en el refugio del todo no llega la señal del celular por lo que si busca relajarse por un día del caos citadino este es el lugar idóneo Los senderos son de intensidad baja y aproximadamente tienen una distancia de 2 kilómetros Es importante que sepa que puede encontrar árboles de hasta más de 500 años Les recomiendo lleguen temprano para que puedan aprovechar el día y luego disfruten del atardecer Listos para vivir una experiencia de camping en el Cerro de la Muerte La propiedad cuenta con baños y agua potable así que es cuestión de que se organice para acampar y aproveche al máximo esta propiedad Como siempre les digo salgan a conocer Costa Rica porque hay muchos lugares económicos por descubrir Nos vemos en la próxima aventura ¡Suscríbete al canal!